Existen factores que atentan contra la tapicería de tu auto. Te recomendamos restaurarla periódicamente, sin importar el tipo de tapicería. En Peugeot nos encargamos de eliminar manchas, restaurar, hidratar y protegerla utilizando productos de calidad. Mediante una restauración total, nuestros expertos incluso eliminarán bacterias que se alojan en las fibras de tu tapicería. Buen día.